¡Ya cobra! ¡Pelota por arriba! ¡Oh! 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 ¡Que chévere! ¡Que chévere! ¡Eso! ¡Vamos a la Raca! Me gustan polas, más de gnamas, más de hermanas, tanto como chica, me gustan polas, más de agua, más de dorfona, más de amnistar. Me gustan bolas de fútbol, me gusta jugar al fútbol, juego al fútbol en un campo, me gusta hablar, yo gano, me gustan bolas de fútbol, que necesito para el fútbol, yo necesito dos goles y una bola. Te gustan bolas de fútbol, te gusta jugar al fútbol, juegas fútbol en un campo, no te gusta hablar, yo pierdo, te gustan bolas de fútbol, necesitas para el fútbol, tú necesitas un gola y una bola. Nos gustan bolas de fútbal americano, le gustan jugar al fútbal americano, Juega al fútbal americano en un campo, le gustan hablar, yo gano, le gustan bolas de fútbal americano, ¿qué necesitas para el fútbal americano? Necesita un casco y una, pero nos gustan bolas de balencesto, Nos gusta jugar al balencesto, jugamos al balencesto en una cancha, Nos gusta hablar al merienda, nos gustan al balas de balencesto, que necesitamos poder o voluncesto, necesitamos dos equipos y una bola. Me gustan bolas de oki. Oki? Oki? Ustedes juegan con una bola? Me gustan bolas, más de que damas, más de hermanas, tanto como chicas, me gustan bolas, más de agua, más de tinta, más de vida.